Si precisas un momento, un palmar, un firmamento Donde brilla el nacimiento de toda la creación Hay un lugar así, hay una tierra entrerriana Donde el río en las mañanas con canoas pescadoras surcará Que te espera, que te abraza, que se funden tantas razas Todo un pueblo en alegría encontrarás ¿Quieres venir aquí? Hay una tierra entrerriana que levanta en las mañanas Todo el verde y el rocío hacia el sol Al sabor de naranjales y al ritmo de carnavales Todo un pueblo en alegría encontrarás Esta es mi tierra entrerriana Que te espera, que te abraza Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos al paralelo turístico de la región Aquí estamos como todas las semanas Desde hace ya 10 años ininterrumpidos Ahora para todo el litoral Compartiendo algunas de las mejores propuestas turísticas Que tenemos por estas latitudes Como verán, los verdes están a pleno en todo Entre Ríos El calorcito ya se está haciendo sentir Lo que augura, por supuesto, una excelente temporada Bueno, comencemos entonces emisión 439 Y estos son los temas que preparamos En el paralelo turístico de hoy Nos seguimos interiorizando acerca del turismo de reuniones Una actividad que genera grandes movimientos económicos Desde la ciudad de Colón Te mostramos la original manera en que los jóvenes reciben la primavera Nos vamos hasta la localidad de Ubajay Para participar de un paseo en Zorra Una propuesta que ha despertado gran interés turístico Desde la cocina de Silvia Te seguimos presentando novedosas recetas Con productos de la región La sugerencia de nuestro barman Para que puedas agasajar a tus amigos en casa Asistimos a un encuentro nacional de candombes Junto al río Uruguay El escenario natural de esta expresión cultural Que crece día a día Quedate con nosotros Acá están las mejores opciones turísticas De estas latitudes Y ya lo hemos conversado varias veces aquí en Paralelo Turístico Esta zona de Entre Ríos se está convirtiendo en un excelente lugar Para el turismo de reuniones y convenciones Vamos a recibir a un experto en la materia Para que nos comente las ventajas de esta actividad Sumate a la campaña de recolección de aceite vegetal usado De la Asociación Hotelera Gastronómica de Concordia Acercate a los puntos limpios Y sé parte de este proyecto Cuidemos el medio ambiente Cuidemos nuestros recursos turísticos Gracias, ahora estamos con Pablo Sismanian Que pertenece al Instituto Nacional de Promoción Turística de la República Argentina Antes que nada, bienvenido a Concordia Y bueno, gracias por todas estas ideas Para esta Concordia que quiere empezar a transitar también por el turismo de reuniones Bienvenido Al contrario, gracias a ustedes por la invitación La verdad, feliz de estar en Concordia Viendo una ciudad pujante, con mucho desarrollo Construyendo un centro de convenciones Generando la conciencia de lo que este segmento genera para una sociedad Con el tema del impacto económico durante las épocas de temporada baja Con la posibilidad de captar congresos Eventos internacionales o eventos nacionales Incentivos, eventos deportivos diversos Y de esta manera lograr que toda la comunidad pueda tener un retorno de esta inversión Presidente, si es algo interesante Poder romper un poco la estacionalidad Entre Ríos ya dio un paso importante con el surgimiento del agua termal Parece que era el verano nada más El momento de atracción Ahora tenemos también en el invierno Pero bueno, esto agrega algo muy interesante Sabemos que la economía se moviliza muchísimo Cuando se organiza un congreso Una reunión de estas características Como la que estamos proyectando aquí, ¿no? Exactamente El turista, el delegado que participa en un congreso Gasta tres o cuatro veces más Que turistas de otro producto turístico Porque es un profesional acostumbrado a viajar Que tiene un presupuesto que no es el propio Sino que es de la organización a la que representa Se alojan hoteles de buena calidad ¿Viaja solo o acompañado? Depende del destino al que vaya Si conoce lo que... A una ciudad como Concordia Seguramente va a venir acompañado En un 25% quienes van a un congreso Van acompañados por sus parejas Por su familia Lo cual es muy interesante Y además Los congresos se hacen siempre en las mismas fechas Es decir, un congreso que se hace en mayo Siempre se va a hacer en mayo Es muy fácil buscar eventos Entonces en épocas que son bajas Ir a buscarlos con el ente Como están trabajando ustedes Con el buro que se va a conformar Como muy bien lo decía el intendente Y además con esto de que ya están por terminar El centro de convenciones Generando un cambio en la ciudad Muy impactante y muy importante ¿Cuáles son las condiciones para conformar un buro? ¿Qué tiene de diferente por ahí Con el ente mixto que hoy tenemos en Concordia? No, no En realidad no va a ser algo diferente Sino que va a formar parte del ente mixto El ente mixto tiene una función Que es la de la promoción El buro tiene la función específica De la captación de eventos Y qué mejor que hacerlo dentro del ente mixto Entonces conformar un grupo de hoteleros De dueños de salones De proveedores de la industria De lo que son los eventos Con un responsable técnico Que se ocupe de la captación de los eventos Y de esta manera poder hacer presentaciones Postulaciones Hablar con asociaciones profesionales Tanto de Argentina como de Latinoamérica O del mundo, por qué no Y empezar de esta manera A ofrecerles a la ciudad de Concordia Como sede de sus eventos Es decir, es un complemento Va a ser una pata De lo que sería el ente mixto El ente mixto Como siempre se va a ocupar De toda la promoción De termas De pesca Y además de turismo de reuniones Tener atractivos naturales Como los que tenemos Como el lago de Salto Grande Con 80.000 hectáreas Con las aguas termales Con fiestas como el carnaval Que está creciendo tanto Por ejemplo Eso le agrega un plus Que haga que la gente diga Bueno, vamos a participar De este congreso De esta reunión Porque además Hay mucho para hacer Por supuesto Hay valores subjetivos Que hacen que uno decida Hacer su evento En una ciudad o en otra Primero están los objetivos Tienen que ir con la accesibilidad La infraestructura Los servicios profesionales Teniendo todo esto Entre hacerlo En una ciudad Determinada O la nuestra Lo que va a variar Es si nosotros Tenemos una calidad Un valor agregado Un plus Que haga que la experiencia El congreso Se transforme en una experiencia Única Y esto depende De nosotros De la gente ¿Qué le podemos agregar A ese turista Que vino a un congreso Para que viva una experiencia Que no se olvide nunca? Que después quiera venir Si vino solo Con su familia Para pasar sus vacaciones Que sepa Que puede venir a termas Que sepa Que puede venir a pescar Que sepa Que puede venir al carnaval Todas estas cosas Que la va a vivir En 3, 4 días Que dura el congreso Que después Se terminan explotando Y viniendo En vacaciones Permanentemente Pero lo más importante Acá es la visión La visión que tuvo El intendente municipal La visión que tiene La provincia De apoyar esto En el sentido De entender Que con un centro De convenciones Que empieza a funcionar Que empieza a traer eventos Seguramente va a traer También otras inversiones Inversiones en hotelería Inversiones en servicios Inversiones en restaurante En gastronomía En todo lo que hace A la ciudad Y que va a transformar Totalmente la ciudad Y además Algo que escuchamos Que nos causó Un poquito de gracia Que decía Nuestro gobernador Dice ahora Con la autovía Entre ríos Quedó prácticamente A un termo de mate De Buenos Aires Por ahí la gente Que está acostumbrada A hacer grandes distancias Entre ríos Está realmente Muy a mano Exactamente Paraná está a 6 horas Concordia está a 5 horas De Buenos Aires Esto facilita Por ejemplo Si pongamos Un congreso internacional Uno dice Pero tienen que venir en avión Sí, es verdad Pero llegan a Ezeiza Y si tenemos una autovía Podemos traerlos En micros preparados Ploteados con el logo Del congreso Que tengan wifi Para que ya puedan trabajar Dentro del micro Quiero decir Que la experiencia Del viaje Desde el aeropuerto De Ezeiza Hasta Concordia No sea una pérdida de tiempo Sino que ya sea Comenzar el congreso Pero todo esto Depende de cómo lo trabajemos Desde los profesionales Del destino Para poder hacerlo Antes de ir al encuentro De la primera pausa comercial Del día de hoy Queremos recordarte Que ya está abierta La inscripción Para el premio binacional Río de los Pájaros Para todos los programas De radio, televisión E internet De Argentina y Uruguay Ingresen a nuestra página www.paraleloturistico.com.ar Para acceder allí A todas las bases Y condiciones Y toda la información De este evento Ahora sí Primera pausa Y ya seguimos Con mucho más Para adorar